Cámona, la gente me pasa que soy... BUSH, they got some BUSH No, ese es un virgen, amigo Es que los yankees son muy raros, amigo O sea, ¿ustedes quieren saber cómo son los yankees? Ah, sí, son Son todos iguales, amigo Mirá La verdad, ¿no? No, no, ese tipo fue lo más raro que encontramos hasta ahora, amigo ¿Qué onda ese chabón? Henry Cavill